La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Llegamos a reconocer la verdad de la profecía de Isaías de que un niño los pastoreará. Hoy la fuerza más visible de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el servicio y el sacrificio desinteresados de sus miembros. Antes de la dedicación de uno de nuestros templos, un ministro cristiano le preguntó al presidente Gordon B. Hinckley por qué no había ninguna representación de la cruz, el símbolo más común de la fe cristiana. El presidente Hinckley respondió que los símbolos de nuestra fe cristiana son las vidas de nuestros miembros. Nuestro servicio y sacrificio son las expresiones más apropiadas del compromiso de servir al maestro y al prójimo. Tenemos el Evangelio de Jesucristo para dar forma y guiarnos. Con los profetas que nos revelan nuestro lugar en el plan de salvación, viviremos con perfecta esperanza y con un sentimiento de paz. No tenemos que sentir que estamos solos o que no somos amados cuando estamos al servicio del Señor. Podemos sentir el amor de Dios. El Salvador ha prometido ángeles a nuestra diestra y a nuestra siniestra para sostenernos. Él siempre cumple su palabra. Testifico del poder renovador, del amor de Dios y del milagro de su gracia. Lo que a Él le interesa es la fe que logren al final y no la hora del día en que hayan llegado a ese punto. Si han hecho convenios, guárdenlos. Si no, háganlos. Si los han hecho y quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde en tanto que el Maestro de la Viña diga que hay tiempo. Al aumentar nuestros deseos espirituales, somos espiritualmente autosuficientes. Entonces, ¿cómo ayudamos a otros, a nosotros y a la familia, a incrementar el deseo de seguir al Salvador y de vivir en su Evangelio? ¿Cómo fortalecemos el deseo de arrepentirnos, de ser dignos y de perseverar hasta el fin? ¿Cómo ayudamos a todos los jóvenes para que esos deseos obren en ellos y se conviertan y lleguen a ser verdaderos santos por la expiación de Cristo? Nos convertimos y somos espiritualmente autosuficientes al vivir en nuestros convenios con espíritu de oración, al participar dignamente de la Santa Cena, al ser dignos de una recomendación para el templo y al sacrificarnos para servir a los demás. Reconocemos que hay miembros no interesados y menos fieles a algunas enseñanzas del Salvador. Nuestro deseo es que ellos despierten totalmente a la fe y aumenten su actividad y su dedicación. Dios ama a todos sus hijos y quiere que todos vuelvan a Él. Desea que todos estén a tono con la sagrada música de la fe. La expiación del Salvador es un regalo para todos. Nuestro Padre Celestial no nos puso en la tierra para que fracasemos, sino para que triunfemos con gloria. Podría parecer paradójico, Pero esa es la razón por la que reconocer las respuestas a nuestras oraciones a veces puede ser muy difícil. A veces tratamos imprudentemente de afrontar la vida dependiendo de nuestras propias experiencias y capacidad. Es mucho más sabio procurar saber qué hacer mediante la oración y la inspiración divina. Nuestra obediencia nos asegura que, cuando se lo requiera, seamos merecedores del poder divino para lograr un objetivo inspirado. Recibir la autoridad del sacerdocio por la imposición de manos es un comienzo importante, pero no es suficiente. La ordenación confiere autoridad, pero se requiere rectitud para actuar con poder al esforzarnos por elevar almas, enseñar y testificar, bendecir y aconsejar, y hacer avanzar la obra de salvación. En esta época trascendental, ustedes y yo, como portadores del sacerdocio, debemos ser rectos e instrumentos eficaces en las manos de Dios. Tenemos que elevarnos como hombres de Dios. Cuando el Señor nos aconseja que continuemos con paciencia hasta perfeccionarnos, Él reconoce que se necesita tiempo y perseverancia. Entender el porqué del Evangelio y el porqué del sacerdocio nos ayudará a ver el propósito divino de todo esto. Nos dará motivación y fortaleza para hacer lo correcto, aun cuando sea difícil. Vivir centrados en los principios básicos del Evangelio nos bendecirá con claridad, sabiduría y dirección. Poseedores del sacerdocio de Melquisedec que son padres de familias que han sido señadas, se les ha enseñado lo que deben hacer. Nada que haya ocurrido o que ocurrirá en su familia es de tanta importancia como las bendiciones del sellamiento. No hay nada más importante que honrar los convenios matrimoniales y familiares que han hecho o que harán en los templos de Dios. La manera de hacerlo es clara. El Santo Espíritu de la promesa, mediante nuestra obediencia y sacrificio, debe sellar a nuestros convenios del templo a fin de que sean válidos en el mundo venidero. Por doquier se pueden encontrar milagros si se entiende el sacerdocio y su poder se honra y se utiliza debidamente y si se ejerce la fe. Cuando la fe reemplaza la duda, cuando el servicio desinteresado elimina las intenciones egoístas, el poder de Dios lleva a cabo sus propósitos. Hay pasos que afirmar, manos que afianzar, mentes que alentar, corazones que inspirar y almas que salvar. Las bendiciones de la eternidad los esperan. Ustedes tienen el privilegio de no ser espectadores, sino participantes en el escenario del servicio en el sacerdocio. El amor puro de Cristo elimina las escamas del resentimiento y la ira de nuestros ojos, dejándonos ver a los demás en la forma en que nuestro Padre Celestial nos ve, como seres mortales imperfectos y con fallas que tienen potencial y valía más allá de lo que nos es posible imaginar, ya que Dios nos ama tanto, debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero nosotros no. Cada día, nuestro reto es acceder al poder de la expiación, de manera que podamos cambiar verdaderamente, ser más como Cristo y ser merecedores del don de la exaltación y vivir eternamente con Dios, con Jesucristo y con nuestra familia. Por estos poderes, privilegios y dones del Evangelio, demos gracias a Dios. Suplico a todos los que oigan o lean este mensaje, que procuren por medio de la oración y el estudio de las Escrituras ese mismo testimonio del divino carácter de la expiación y de la resurrección de Jesucristo. Acepten su doctrina, mediante el arrepentimiento, siendo bautizados y recibiendo el don del Espíritu Santo, y luego, a lo largo de su vida, sigan las leyes y los convenios del Evangelio de Jesucristo. Lo que procuramos es la gloria celestial. Es en la presencia de Dios donde deseamos morar. Es una familia eterna a la cual deseamos pertenecer. Tales bendiciones se deben obtener mediante toda una vida de esfuerzo, de búsqueda, de arrepentimiento y, finalmente, de éxito. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de esta vida? Estas preguntas ya no tienen necesidad de permanecer sin respuesta. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad testifico que esas cosas de las que he hablado son verdaderas. Seremos librados de la maldad y la perversidad al recurrir a las enseñanzas de las Santas Escrituras. El Salvador es el gran libertador porque Él nos liberó de la muerte y del pecado. Declaro que Jesús es el Cristo. Que podemos acercarnos más a Él al leer el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los primeros testamentos de nuestro Salvador son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. Al tratar de vivir el Evangelio y la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo los guiará a ustedes y a su familia. Tendrán un GPS espiritual para indicarles siempre dónde están y hacia dónde van. Doy testimonio de que el resucitado Redentor de la humanidad nos ama a todos. Y Él ha prometido que si lo seguimos, Él nos conducirá con seguridad de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Donde sea que se encuentren en el camino del discipulado, están en el sendero correcto, el camino hacia la vida eterna. Juntos, podemos levantarnos y fortalecernos unos a otros en los grandes e importantes días que están por delante, sean cuáles sean las dificultades que enfrentemos, las flaquezas que nos limiten o las imposibilidades que nos rodeen. Tengamos fe en el Hijo de Dios, quien declaró, Al que cree, todo le es posible. Cuán bendecidos somos, mis hermanos y hermanas, de tener el Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Proporciona las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Da significado, propósito y esperanza a nuestras vidas. ¡Gracias!